Para Purimán, Cusco, Ayacucho y los pueblos del norte Canta con su ilusión, con el arma de sabio ruto Me he prometido una amistad que nunca más te perdoné Yo misma hice una promesa para llamarte tu amor Quiero olvidar lo pasado, no quiero verte en mi camino Quiero olvidar lo pasado, no quiero verte en mi camino Quiero olvidar lo pasado, no quiero verte en mi camino Quiero olvidar lo pasado, no quiero verte en mi camino Y para Producciones, Javier de la Torre Si te amé a favor niño, ahora ya no quiero verte Si te entregué mi cariño, ahora ya no quiero verte Sobre las cosas que me hiciste, no hay derecho de amarte Anda no más, vete lejos, no quiero verte en mi camino Sobre las cosas que me hiciste, no hay derecho de amarte Anda no más, vete lejos, no quiero verte en mi camino Me robó el corazón, por Dios me lo juro Me robó el corazón, por Dios me lo juro Me robó el corazón, por Dios me lo juro Me robó el corazón, por Dios me lo juro Me robó el corazón, por Dios me lo juro Con sentimiento sordo en el alma Para que lloren, Marcelino Villalobos Alto Villegas Cinco Tómaras Félix Tómaras Vamos Pilar Una guantastita Julio Díaz Jenny Salvatierra Dinata Mayo Vamos a bajar el Juan Mayo Eso Otra vueltecita más Jaime Ponce Ay, ay, ay En el Un saludo En las